A continuación, y aquí en este preciso lugar, los técnicos de Luis Ángel Lanzioni nos brindan consejos para una eficiente fertilización en trigo en la próxima campaña. Bueno, actualmente la campaña viene muy bien, con una lluvia un poco retrasada, lo que hizo que algunos maíces se sembraran más tarde de lo normal, pero la verdad que las lluvias vienen acompañándonos, y bueno, falta el último tramo, pero esperemos que todo siga como ahora para que se pueda concretar una buena cosecha. En base a esto que estás diciendo, y nuestro tema que estamos haciendo foco hoy en día, es la toma de decisiones de los productores ya pensando en la campaña de verdeos de invierno, ¿no? Contanos cómo se prepara Lanzioni para ofrecer el sistema de fertilización en trigo, que este año va a ser muy importante. Sí, pensamos que el tema de fertilización en trigo va a ser muy bueno. Nosotros contamos, como hace ya varios años, con una fertilizadora para hacer aplicaciones de sólidos, un sistema neumático. Entonces, la verdad que nos estamos preparando con la maquinaria, con la maquinaria que va anexa para obtener un buen servicio, y bueno, para prestar un servicio más que se suma a la venta de rayos de puestos y a la venta de maquinaria que tiene Lanzioni. Bueno, realmente es un servicio que, como bien lo decís vos, es cuestión de viajar, de organizarlo, para que el productor y a su vez su proveedor no esperen en el campo con el producto. Estamos en todas las líneas nuestras abiertas para eso. La persona que lo atiende directamente lo va a derivar conmigo, que estamos en la parte de servicio. Así que podemos conversar y planificar la futura campaña de trigo tranquilamente. La mayoría de los productores no lo discute. Es algo muy importante el tema de la fertilización en todas sus adopciones. Si bien nosotros tenemos la parte de aplicación de sólidos, pero hay líquido también. Y bueno, cada productor se va evaluando cuál es la mejor alternativa y lo que más se adapta a su sistema productivo. Nosotros ya hace tres años que estamos prestando este servicio y notamos todos los años un incremento en hectáreas. Y creo que, bueno, no se va más. Es una práctica que... Exactamente. Recordarnos las marcas que están representando en el centro de la provincia de Córdoba. Bueno, como bien vos dijiste, sobre el predio de autopista, estamos representando a las marcas de Ascanelli, Richiger, Musillo, por supuesto, Basal y Pauly, que es lo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo. Y como también muchos saben, a partir de septiembre del 2019, somos los importadores de la marca Kuhn. Es una marca francesa y con una próxima incorporación, con la idea de que a finales de marzo, o más tarde, a mediados de abril, llegue una pulverizadora, uno de los últimos modelos que lanzó Kuhn. Es una pulverizadora mediana, con mucha tecnología y con una bomba distinta a la que estamos acostumbrados a usar en Argentina, una bomba de pulverización y un sistema hidrostático inteligente, con la capacidad de tener un ahorro muy importante de combustible. Así que definimos ese modelo, pensamos que es un modelo que se adapta muy bien a nuestra zona, y bueno, dentro de pronto lo vamos a tener aquí en el predio para que la gente lo pueda probar y ver. Recordarnos el nombre del modelo de Kuhn. El modelo es modelo Fighter, como yo decía, es un modelo que lanzó Kuhn hace dos años. Es una máquina de 3.000 litros de tanque de producto, con un botalón de 32 metros, y bueno, equipado con piloto automático, cortes, o sea, con toda la tecnología de lo que realmente el productor necesita.